Hola mis queridos, bienvenidos una vez más a la obra de Cristo. Lección 5. Vida no evolucionante que involución evoluciona. Energía universal, su acción en planos espirituales, la forma y su utilización de la forma. Pero antes de comenzar, iremos a la invocación al Cristo. Gracias por estar ahí una vez más. Muchísimas gracias. Invocación al Cristo. Cristo amado, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. La vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, conforma por sí misma los planos de forma. Explicación. Todo ello es en el plan divino, lógicamente perfecto para su creación. La vida evolucionante nace con destino de evolución. Es decir, dentro del plan divino de evolución y sus necesidades evolutivas, van reclamando al aspecto vida no evolucionante en el tiempo que responde al plan, la formación de todos los medios que deberá luego utilizar. No supongamos que el reclamo es algo consciente. El reclamo es lo que marca la ley de evolución, de acuerdo con los diferentes puntos evolutivos que debe ir alcanzando la vida evolucionante y se efectúa a través de la ley de evolución y progreso, con la antelación necesaria a los momentos evolutivos que serán alcanzados en el tiempo. Pregunta. ¿Qué es la forma en sí? Explicación. Es producto físico de un reclamo que la vida evolucionante efectuó a la vida no evolucionante. Para ello, las vibraciones de vida no evolucionante que evoluciona, evoluciona, deben densificarse. Pregunta. Al densificarse, las vibraciones de vida no evolucionantes, están bajo presión. Explicación. No están presionadas ni comprimidas, están combinadas entre sí y esa combinación produce la forma. En dicha combinación está en mayor o menor grado la vibración densificadora. La calidad de las vibraciones que se combinan para conformar los aspectos físicos o de forma reclamados por la vida evolucionante es diferente de la vibración densificadora. El factor determinante para que de la vibración vida no evolucionante que involucione evolucione brote la vibración densificadora es el reclamo de necesidad de vida evolucionante transmitido por la ley de evolución y progreso. Cada mundo tiene una finalidad y una trayectoria determinada dentro de la ley. Al formarse un mundo lleva en sí las sustancias que conformarán sus planos físicos invisibles, que son aspectos de energía, vida no evolucionante que evoluciona, evoluciona, densificada, para lo cual ha sido necesaria ya la vibración densificadora. Todas las vibraciones que conformarán los aspectos físicos visibles e invisibles de un planeta están en él desde que éste se desprende del sol. Pregunta. ¿La vibración densificadora es producto de proceso químico? Explicación. No. Cuando la vida no evolucionante que involuciona evoluciona debe actuar en planos físicos constituyendo formas, la vibración densificadora brotada de ella en su momento imprime, de acuerdo con su intensidad mayor o menor, el ritmo vibratorio al conjunto vibratorio que constituye cada aspecto de forma. Pregunta. ¿Cómo se produce en determinado momento evolutivo la sutilización de la materia reclamada por la vida evolucionante? Explicación. Explicación. Por liberación de vibraciones. Cuando la vida evolucionante reclama una forma más sutil, la vida no evolucionante que involuciona evoluciona al servicio de la vida evolucionante mediante el debilitamiento de la densidad de la vibración densificadora del conjunto que inicia en ese momento, la vibración evolucionante va liberando progresivamente determinadas vibraciones. Esas vibraciones liberadas tienden a retornar a su punto de origen o, como ya dijimos, van donde la ley de evolución señala. De este modo, la forma va tornándose progresivamente más y más sutil. Algo similar efectúa el espíritu en su camino a la reintegración. Al iniciar la trayectoria de la elíptica evolutiva, el futuro espíritu toma de los diferentes planos las vibraciones que necesita para ir constituyendo su alma espiritual, que es el órgano de contacto con los planos. Y cuando en el camino a la reintegración ya no necesita esas vibraciones, va dejando en cada plano las vibraciones que de él tomó, aunque queda en el ser la capacidad de retomarlas en el momento en que las necesite. La sabiduría permanece en el espíritu, pero las vibraciones que no le pertenecen no se han consubstanciado con él y van quedando en el plano correspondiente a medida que el ser evoluciona y progresa. Significa esto que el ser, desde que comienza como chispa divina, va tomando de cada plano las vibraciones que necesita, las utiliza y luego, cuando llega el momento, cada vibración retorna a su punto. Como ya dijimos, la vida evolucionante encuentra siempre, como respuesta a su reclamo evolutivo, el medio, el lugar y las formas que necesita y encuentra. También dentro del plan divino, pero sin haberla reclamado, la vida no evolucionante que involuciona y evoluciona expresada de acuerdo con el plano inmundo o lugar al que la vida evolucionante llega a experimentar. de ahí, la formación de soles y sistemas y planos físicos y de todo aquello que en el universo entero la vida evolucionante necesita para poder realizar sus experiencias evolutivas. La formación de soles que serán origen de futuros sistemas planetarios responde a la necesidad que, dentro del plan evolutivo, en determinado momento se proyecta para otro momento lejanísimo en el tiempo. El tiempo necesario para la formación del sol, sus planetas y todo lo que necesitará la vida evolucionante en determinado momento, para realizar sus experiencias evolutivas en esos planos que ya son físicos. Los reclamos de la vida evolucionante son transmitidos por la ley de evolución y progreso. Las vibraciones de vida no evolucionante que no involucionan, evolucionan, descienden en línea recta y adaptan su frecuencia vibratoria a la frecuencia vibratoria correspondiente al punto evolutivo al que responde, el plano en que se manifiestan y actúan. La vibración, elementos, se proyecta en línea recta, pero está combinada constituyendo parte de la forma, en los mundos físicos como el nuestro, por ejemplo, con vibraciones de vida no evolucionante que involucionan, evolucionan. En sí no tiene forma, sino que se expresa a través de forma, constituyendo parte esencial de las formas físicas de la naturaleza y del ser humano. Desde que se unieron al conformarse el sol, esos dos aspectos de vida no evolucionante tenían ese destino. Las vibraciones de vida no evolucionante que no involucionan, evolucionan. Y las vibraciones de vida no evolucionante que involucionan, evolucionan, dentro del plan perfecto en proyección de milenios y milenios al conformarse el sol, que habría de dar origen al sistema planetario en el cual deberían vivir seres y naturaleza conforma, se combinaron y formaron lo que después debería ser el agua, el aire, la tierra y el fuego. Pregunta. El aspecto vida no evolucionante que no involuciona, evoluciona, como los elementos, por ejemplo, está incluido en los procesos químicos de las formas. Explicación. Aclaremos que no son procesos químicos de las formas, sino una especie de proceso químico de la vida no evolucionante que involuciona, mediante el cual este aspecto de vida constituye los medios y también las formas necesarias a la vida evolucionante. Cuando hablamos de medios que proporciona la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, suponemos que se refiere a las formas. Pero la vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, está en todos los planos y en cada plano. Proporciona a la vida evolucionante los medios necesarios reclamados. Y no nos referimos solamente a los planos de forma, de forma. También en planos espirituales actúa este aspecto de vida al servicio de la vida evolucionante, proporcionándole los medios que reclaman sus diferentes puntos de evolución. En el aspecto vida no evolucionante que no involuciona, evoluciona, no se producen procesos químicos, sino que se une al aspecto vida no evolucionante que involuciona, evoluciona, para expresarse con determinadas formas. La forma no involuciona, evoluciona, porque la forma es producto de involución de vida no evolucionante que involuciona, evoluciona. La vida no evoluciona, evoluciona, nace espiritual, de modo que para llegar a constituir la forma debe involucionar. Pero no es una sola vibración la que involuciona, sino que es un conjunto de vibraciones las que han involucionado para ello. Como esa forma debes utilizarse y va liberando determinadas vibraciones. Hasta digregar cada una de esas vibraciones retorna finalmente a su estado espiritual, es decir, que evoluciona. Mis queridos, nos vamos a un corte y volvemos enseguida. Gracias.